¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo ha quedado bingo? ¡No mames! ¡Otra vez! ¡A la verga! Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como ha quedado bingo, vamos a abrir cajas, en este caso en Skin Club, buscando la única skin baneada del juego. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página, como veis, evento de verano que acaba de ser lanzado. Así que no perdéis la oportunidad, porque os recuerdo, con cada punto que consigáis vais a poder obtener cajas gratis, balance gratis e incluso skins. Pero antes, como siempre, os voy a enseñar cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además, de dinerito extra, entraréis en el sorteo del cuchillo semanal. Aquí os dejo al último ganador. Y ahora sí que sí, vamos a ver cómo añadir balance. Tenemos G2AP que ofrecen más de 100 métodos de pago. Tenemos skins, tenemos Paypal y PaySafeCard. Y por último, criptomonedas. Llegó el momento, llegó la hora. Necesitamos un montonazo de balance para poder obtener esa M4A4 aullido. De hecho, os voy a contar la historia, porque muchísima gente no sabe por qué es una skin baneada. Es una skin que ya no se puede obtener de ninguna forma, chicos y chicas. Más allá de las skins que ya fueron crafteadas, conseguidas por cajas, etcétera, etcétera. Bueno, de momento, primera caja, por cierto, hablando un poquito de todo. Oye, ni tan mal, nos quedamos 5 dólares abajo. Vamos a por un último intento. Pero bueno, la historia de la M4A4, chicos y chicas, es básicamente la siguiente. Resulta que Valve, cuando empezó con el tema de las skins y todo eso, el tema del copyright no lo llevaba muy bien. ¿Por qué motivo? Porque hubo una persona, chicos y chicas, atención a lo que voy a decir, que subió la skin al workshop, como hace todo el mundo. Valve la aprobó y resulta que días después llegó el autor original. Por cierto, 79 dólares el score. Esta nos viene muy bien. Llegó el autor original a las oficinas de Valve y dijo, oye, si soy el creador, a mí no me has pagado absolutamente nada de dinero. Quítalo del juego inmediatamente. ¿Qué es lo que hizo Valve? El problema es que esa skin la tenía ya, pues, bastantes personas. Y lo único que pudieron hacer es retirarla del mercado. ¡140 dólares! Y subimos de nivel. Conseguimos esta cajita. Le vamos a dar a obtener y ahora seguimos abriendo. La retiraron del mercado, por lo tanto, skin totalmente baneada y cambiaron el diseño a un diseño original suyo. Por lo tanto, el anterior skin desapareció, que era la del autor original, y ellos decidieron cambiarlo. Pero eso sí, no volvió a la caja ni se volvió a poder comprar de ninguna otra manera que comprándoselo a la gente que ya la había tenido. Entonces, chicos y chicas, pues, drama en absoluto, drama en absoluto. Porque en ese momento la gente no le dio mayor importancia, pero ahora esa skin vale miles y miles de dólares. Una auténtica barbaridad. Por ello quiero conseguirla, porque pienso que va a ir sumando, o sea, aumentando su valor muchísimo dentro de unos años y yo creo que sería una buena forma de invertir dinero. Porque hay veces que en Counter-Strike se puede invertir dinero y no te va nada mal, chicos y chicas. Así que vamos a darle caña. Vamos a ver si es posible conseguirla. Que, por cierto, muchas veces me habéis preguntado, pero Black ha habido bastantes diseños nuevos, ¿no? ¿Por qué el de la Hole se retiró y el resto no? Personalmente no tengo ni la mayor idea, porque hay varios diseños que han sido rediseñados, pero creo que es por el conflicto de copyright que hubo con esa persona, con el resto. No habrá pasado eso, así que sin problemas. Por cierto, ya se acabó la buena onda. Quiero abrir la caja de 500 dólares, porque fijaros en esto, tío. Si me toca la Desert Leaker Blaze, me podría tocar la Desert Leaker Blaze, porque Hole Blaze, yo creo que ese fuego merece ser sacado. Así que, chicos y chicas, vamos a ver qué es lo que conseguimos. Bueno, 460, perdió 40 dólares, pero oye, nos está 18. Muchísimas gracias, Skin Class, por darme dinerillo. Vale, vamos a ir a la Diamond Case, ¿vale? Que es una caja que personalmente a mí me gusta mucho. Voy a vender 32 dólares, es lo máximo que puedo vender, ¿no? Vamos a ver. Ah, no, 13. Toma por culo. Vamos a darle caña. Ah, me quedan 200 dólares, perfecto. Por favor, que me toque algo increíble. Es que la M44 es muy cara, tío. Lo peor. Lo peor que nos podía haber tocado, tío. Pues lo voy a vender. Y voy a abrir otra. 147 dólares. Tendría que vender algo más, por favor, que no sea otra Simov. Me pego un tiro en los cojones como sea otra Simov, eh. Creo que esa no está mal. 132 dólares. Es mejor que los 70 de antes. Vamos al último intento. Vendemos una USP más. Tenemos 160 dólares y vamos a hacer el upgrade. Chicos y chicas, si os ha gustado que haga vídeos de historias de skins, reventar el vídeo a like. Si no consigo la M44, que va a estar hipercomplicado. Si me hubiera tocado el AVP Lightning Strike, tío. Si me hubiera tocado el AVP Lightning Strike. Buah, es que esto va a estar chunguísimo, eh. No sé cuánta posibilidad vamos a tener. Son 1.500 pavos, eh. Es mucho dinero. Pero es que, claro, aquí viene la cosa que os digo. 3.544, 4.620 y 7.680 dólares. Vamos a intentar Fiel Tested. Si no es posible, lo intentaremos en el próximo vídeo. Últimamente tocan más cosas a la izquierda. Así que, chicos y chicas, let's go. Por favor. Creo que va bien, eh. Va a acabar así el vídeo. ¿Qué debería hacer? En comentarios retirarla o intentar ir a por el upgrade de un 69%, que es mucho, o un 40%. En definitiva, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Estoy muy nervioso, no sé qué voy a hacer. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis disfrutado. En comentarios, por favor, ayuda. ¿Qué mierda es algo con esta skin? Y nada, chicos y chicas, espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Tenéis, recuerdo, el enlace en la descripción. Y nos vemos otra tarde con todo vídeo. Así que no olvidéis, pasaros. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 No matter what.